Ay, su madre, ya no hay chamba, oh, ya no hay chamba. Es que me hacen la competencia. Es cierto, que yo tengo a mi causa José, que vende plato, taza y todas esas cosas. Me voy a llamar. ¡Aló, José! ¿No tendrás una chambita por ahí, Soli? ¡Aló bien, Soli! ¡Cucha madre, Soli! Ya, ahorita, hoy, ya, 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 ya. Ya, no te preocupes. Voy a ir y lo voy a entregar al toque, ya, Soli, ya, mana. Mana, mi chita, salía, mana. ¡Azú, man! ¡Todo por la chamba, José! ¡Mana! ¡Llegué! 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 ¡Azú, man! ¡Ya! ¡No llego! ¡Ah, su madre, no llego! ¡No! ¡No! ¡Jefe! ¡Diga, ya! ¡Azú, manolo, para que trabaje! ¡Ah, ya! ¡Ya se inventa, eh! ¡Yo mismo soy, jefe! ¡Ya! ¡Pasa, pasa! ¡Ya, jefe! ¡Pasa adelante! ¡Cévere, jefe! ¡Areglame un pedido! ¡Apura, manolo, apura! ¡Apura! ¡Estamos en la hora, mírate! ¡A qué hora vamos a entregar el pedido! ¡Ya! 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 ¡Yo mismo soy, jefe, mana! ¡Ya, jefe! ¡Para dónde es el pedido! ¡Azú, manolo! ¡Para la grosería, Mary! ¡Y para el castro, rico! ¡Ya, ya, ya, jefe! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Tú qué? ¡Ah, se muere! ¡Ay, sí voy a tener para mi comida! ¡Uy! 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 ¡Ay! ¡Ah, qué pasó, manolo! ¡Eh, no, jefe, no! ¡Eh! ¡Se me cayó la caja, además! ¡Ya, dos cajas más para disponer! ¡Apúrate! ¡Ya, jefe! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a la araco, jefe! ¡Me da cuenta, además! ¡Ya, jefe! ¡Dos cajas más, ¿no? ¡Ya, jefe! ¡Ya, gracias! ¡Ya, ya, no sirve! ¡Manolo, la boleta, para que le traigas el cliente! ¡Ay, ya, señorito! ¡Ya, señorito! ¡Gracias! ¡Ya, ya, ya! ¡Rápido, no te demoro, porque no te entreguen los procedidos! ¡Ya, señorito! ¡Sí! ¡Ya, jefe! ¡Apúrate, manolo! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Sube, mamolo, sube! ¡Vamos, mamolo, sube, sube, va! ¡Vamos, mamolo! ¡La boleta, no puedo! ¡La boleta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, mamolo! ¡Vamos, mamolo! ¡Vamos, mamolo! ¡Aquí está el boletito! ¡Aquí está el boletito! ¡Pero te quedes! ¡Aquí está el boletito! ¡Aquí está! ¡No tiene que estar tapado! ¡Es buena roza, ¿no? A ver... ¡Aquí está! ¡Aquí está el boletito, papi! ¡Aquí está! ¡Aquí está el boletito, papi! ¡Aquí está! ¡Aquí está para mis clientes, ¿no? ¡Eso está para mis clientes, ¿no? ¡Puedes darles un boletito siempre para los... ... para mis clientes, ¿eh? ¡Eh! ¡No te preocupes, papi! ¡No se rompe, ¿no? la boleta la boleta tarjeta ¿Efectivo, mamá? Efectivo, papi, porque no tengo tarjeta, estoy apurado. Dale, dale, dale. Vamos, vamos, vamos. Ya, ahí está, papi. Ya, dale, dale. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Ya, señorito? Sí, sí, ya. Ya, ya te compré, sí, ya. ¿Por qué te da plata, señor? Ahí está. Pero, Manuela, ¿cuál falta plata? ¿Cuánto falta? 100 soles. ¿Sí? Sí, 100 soles, busca bien. Ah, se revisó antes de este. ¡Sí, no! Sí. Voy al baño. ¿Ahora ya vengo, ya? Ya, pero acá afuera está. Ya, ya, ahorita vengo. ¡Vamos, vamos, 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 vamos. ¡Qué mal, salado! Otro día salado. ¿Cuándo vendría un día bueno de mi trabajo? Pero ya me voy porque la que hago, baby. Gente, acá les recomiendo los mejores platitos y tazas y vasos de acá, de señor de Huancas, de Colo Norte. Ya saben, mi gente, se los recomiendo. Acá hay un montón de cubiertos, platos, tazas, hay copas, hay jocas, hay para poner los hielos y de todas las amigas que nos recomiendan, mana, ya rompe tu reja. Y acá en la cajita les voy a dejar el link para toda la información. Mana, yo creo que es cosa mala, mana.